Respirar. Deshidratar. Cae la piel rota. Dejando al descubierto la otra. Con más brillo que la que cae. Porque algo se está alimentando. Mi piel en silencio grita. Sácame de aquí. Mi piel en silencio grita. Oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti. Respirar de esta ausencia de mí. Respirar para sentir mejor. Respirar para aliviar el dolor. Respirar. 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 Respirar, respirar, respirar Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal Pero no, hoy no lo habrá No habrá tu abrazo, no habrá tu abrazo Hoy no lo habrá El dolor por momentos se hace casi insoportable Pero lo que no te mata te hace implacable Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso El amor nos da la vida Y su ausencia nos mata un poco cada día Mi piel en silencio grita Sácame de aquí Mi piel en silencio grita Oxidador para respirar Respirar esta falta de ti Respirar esta ausencia de mí Respirar para sentir mejor Respirar para aliviar el dolor Respirar, respirar, respirar Respirar, respirar, respirar Muchas gracias